¡Vamos, tronco! ¡Qué perro! ¡Vamos, tronco! ¡Vamos, tronco! ¡Cuidado que ahí se termina la gana! ¡Vengan ustedes! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! ¡Sacarle delante el otro pie! ¡Ahí se lo está, dale! ¡El bote traelo para acá! ¡El bote hay que traerlo acá! ¡Dale! ¡No, ahí no, boludo! ¡Él no es el bote de él! ¡Vuelta Matiesa! ¡Vuelta Matiesa! ¡Jolido!